Cada día que pasa, eso está más claro. Están todos los medios de comunicación, bueno, la Hicharrondo, pues lógicamente está echando todas las culpas a Marzón. Tiene su culpa, pero si analizamos las culpas, Sánchez tendrá el 90% y Marzón un 10%. Y después de la noticia que les voy a leer a ustedes, pues se van a quedar los pelos como escárceos. Ya le he adelantado algo antes. Y es que Sánchez decidió no actuar, no actuar durante las 72 horas después. Pero lo peor de todo es que el Departamento de Seguridad Nacional emitió una advertencia a las 8 del día 29 de octubre. El Departamento de Seguridad Nacional tiene como función asesorar al presidente del gobierno. Sánchez, la mañana del 29 de octubre, ya tenía conocimiento de que iba a haber una dana con consecuencias extremas. Ya lo sabía. Pero si lo sabían los japoneses que dieron la alerta a todos sus ciudadanos que estaban en Valencia. Si lo sabían los franceses, ¿cómo no van a saberlo aquí? Pero lo bueno es estar en la India, ¿eh, Sánchez? Haciendo el payaso y reuniéndote con la Delsi. Eso es lo bueno, ¿no? Y es que, amigos, mientras todo esto pasaba, el número 2 de Rivera, la ministra responsable de la Confederación Hidrográfica, pues, de vacaciones, de vacaciones, el número 2 de Rivera, que no avisó hasta las 20 horas del riesgo de la ruptura de la prensa, estaba en Colombia, o sea, había una prensa que se iba a romper. Y no avisó el número 2 que estaba en Colombia cuando estaba cayendo aquí la del pulpo. Imagínense que se hubiera roto la prensa. Pero es que, amigos, es que, amigos, Sánchez ha metido la pata. Y le voy a explicar por qué Sánchez ha confesado y se ha declarado culpable. Es una confesión que puede llevarle a prisión, precisamente, ahora que viene un tsunami de querellas. Hay que tener en cuenta la confesión que hace Sánchez. La verdad, que lo siguiente, el presidente de la nación dijo abiertamente que él tenía todos los recursos, tenía todos los recursos para lanzarlos. Tenía todos los recursos y, sin embargo, no actuó, a pesar de que la ley le decía que tiene las competencias. Punto 1. Si tú tienes las competencias y tienes los recursos y no actúas, conclusión, estás confesando un delito. La verdad que Sánchez está obligado por ley a actuar. Y no solo dijo que tenía todos los recursos, sino que no actuaría hasta que no se lo pidieran. Cuando la ley le obliga a actuar y, además, confesó que tenía todos los recursos. Es la confesión de Sánchez. Es lo que ha dicho Sánchez. Tengo todos los recursos, la ley le dice a él que es el máximo responsable y está obligado a coordinar esta catástrofe y a organizar todo. Y, sin embargo, no solo no actúa, sino que dice que no va a actuar hasta que no se lo pidan. Es una confesión terrible para él. Y en este cúmulo de demandas es algo determinante que puede llevarle por delante al presidente del gobierno. Y es que Sánchez, amigos, se ha puesto la soga. Se ha puesto la soga tras esta terrible confesión. Él solo, él solo. Y tenemos que esperar, porque va a seguir haciendo confesiones. Lo hizo cuando el tema de su mujer, cuando dijo que el juez peinado, bueno, más o menos que había cometido un delito, y testificó y dijo dos mentiras. Cometió un delito de falso testimonio. Pero es que ahora, él mismo ha confesado. Tengo todos los recursos y no voy a actuar hasta que me lo pidan. ¿Eso es omisión a socorro? ¿Sí o no? Evidentemente, amigos, es omisión a socorro. Y esto, esto tiene que pagarlo muy caro. Y ahí los abogados tienen que ir por este lado. Y sobre todo por esa declaración. Porque mientras este tipo sigue sin actuar, sin lanzar las ayudas como tiene que hacer a Valencia, ojo, atención, las alcantarillas se pueden quedar con las hadas si el barro se queda sólido, las casas se pueden destruir directamente si el barro empieza a ser sólido. Pero, es que necesitamos muy poco tiempo. Tenemos muy poco tiempo para solucionar esto. Y luego, amigos, tenemos que tener las cosas claras. ¿Verdad realmente son los muertos que nos han dicho o hay más muertos? ¿Nos están ocultando información? Con Sánchez puede pasar de todo, de todo, amigos. Porque si decimos, ¿cómo Sánchez va a ocultar información? Si es que Sánchez nunca ha dado información. Por eso, que oculten los muertos. Yo no tengo pruebas. No puedo decirlo, no puedo ocultar que Sánchez está ocultando el número de muertos. Eso no se puede decir. Pero de un tipo que de 100 palabras, 99 son mentiras, puede pasar de todo. Y recuerda.